El Cardenal Francisco Javier Arrazuriz declarará como imputado por el presunto encubrimiento de abusos sexuales del sacerdote Jorge Laplana. Así lo reveló hoy el fiscal Sergio Moya luego de interrogar por más de dos horas al Obispo Emérito Juan Barros, también como posible encubridor de otro caso de abuso en la Iglesia Católica. Y se le anunció que será citado en calidad de imputado por encubrimiento. Se va aclarando la posición del Cardenal Francisco Javier Arrazuriz en la trama que investiga el Ministerio Público, ya que deberá comparecer en calidad de imputado por presunto encubrimiento de abuso sexual. Arrazuriz se suma así a la lista de sacerdotes que han debido presentarse ante los fiscales, y en su caso se indaga una eventual negligencia por parte del ex arzobispo de Santiago en el caso de Jorge Laplana, investigado por abuso de menores. El Cardenal Arrazuriz era el arzobispo de Santiago en el momento que se iniciaron las investigaciones. Que estas investigaciones no habían servido para aplacar la ira de los denunciantes, pero hacer como que se investigaba y al final terminar tapando con estas investigaciones los mismos hechos para que esto pudiera prescribir. Así que eso es lo que se está investigando. Así se refiere el abogado que representa a una de las personas que asegura ser víctima de la plaña, quien incluyó a Arrazuriz justamente como encubridor de este delito. La situación le es familiar a Armosilla, abogado también de las víctimas de Fernando Caradima, que reaccionaban de esta manera al revelarse la situación procesal de Arrazuriz. En el caso de Caradima se vivió exactamente lo mismo. Lo concreto es que ahora una investigación no las profundiza contra la opinión de algunos sacerdotes que son promotores de justicia, y finalmente termina cerrando las investigaciones. Y esta labor de él es fundamental para permitir la impunidad, en nuestra opinión. La situación procesal de Francisco Javier Arrazuriz se reveló al final de la declaración que prestó hoy también en calidad de imputado el obispo emérito de Osorno, Juan Barros, indagado por presunto encubrimiento de abuso sexual que había cometido el ex capellán de la FACH, Pedro Quirós. Eso es lo que en estas declaraciones se puede aclarar y, ¿cómo te digo? Con el favor de Dios. Que todo se vaya aclarando para bien. ¿Pero qué mensaje tiene la dicta? Cobra relevancia que se haya identificado como un general de ejército en retiro, porque en esa calidad, al ser un general de ejército en retiro, él tuvo la calidad de funcionario público, y al ser funcionario público tenía la obligación de denunciar oportunamente, tanto en el caso Quirós como en los otros casos que nosotros estamos indagando. Una nueva declaración de Barros podría concretarse, ahora por otros casos, entre los más de 100 vigentes que indaga la Fiscalía Regional de O'Higgins. Respecto de Arrazuriz, quien además dejó su cargo como alto asesor del Papa Francisco, aún no hay fecha para que se concrete su comparecencia ante el Ministerio Público. Sobre la situación del cardenal, su abogado no quiso pronunciarse.